Esta noticia es presentada por Odonto Excelente. La última reunión mantenida con el intendente fue muy próspera. Todos los pedidos que el sindicato remitió al intendente para el presupuesto de este año 2022, en la última reunión fueron tratadas nuevamente y satisfactoriamente fueron aprobadas todas. En cuanto al pago de aporte escolar, que a marzo de la próxima semana ya se estará pagando cada funcionario a quienes presentan, la documentación de avalando que el hijo está en estudio este año posterior. ¿Cuánto es para el sindicato? 50 millones está presupuestado para cada sindicato. 100 millones en total, pero eso se divide. Y los 50 millones de cada sindicato se va a dividir por la cantidad de socios quienes presentan las documentaciones en forma. ¿Qué implica esto? ¿Un certificado de estudio? Así mismo. Copia de cégula del socio o socia, copia del niño, estudiante, copia de una constancia que está estudiando de este año y una copia de la partida de nacimiento. Esto es para hacer un cruce de datos si en realidad es hijo del funcionario y que está a cargo de ese estudiante. En caso de que no sea así, con una constancia de la tutoría o la potestad legal, que eso también es válido para que ese funcionario pueda percibir este aporte por escolaridad. ¿Aporte por escolaridad? ¿Otro dato? Exactamente. Posterior a este beneficio, estaremos ya trabajando con la lista para los funcionarios quienes nos cuentan con seguro médico. Este es un tema importantísimo, principalmente los compañeros de recolección, de barrido, del cementerio, del vertedero, quienes claman siempre el ruido del seguro médico, entendiendo el trabajo que ellos realizan. Los compañeros de recolección es muy peligroso. Ellos se cortan. Claro, hay restos de vidrios, jeringas que vienen del hospital, hierros, alambres, clavos que ellos van a descargar sus azules y de repente, casi todos los días pasa ese accidente que se le cortan el dedo, por ahí se le infecta, trae consigo otra enfermedad. Entonces, ellos claman por un seguro médico donde ellos puedan trimestralmente, semestralmente hacerse un chequeo completo. Eso también ya se aprobó, nada más que a trabajar con talento humano, de las personas corroborar todas sus documentaciones y ir principalmente por los sectores más vulnerables. Luego, posteriormente, ir a otras secciones que tal vez tienen más recursos, tal vez para una consulta. Entonces, nosotros nos enfocamos más ahora por los más vulnerables y así sucesivamente se dedicó los demás a beneficio este año y el siguiente año también. ¿El aumento salarial es una tarea pendiente? El aumento salarial es una tarea pendiente que, como usted sabía, ya en otra revista que tuvimos con usted, entrevista, ya hemos dicho que este año ya no va a ser posible el aumento salarial. Venimos de soportar una pandemia que aún sigue. Dicho sea de paso, no se dio la total nulidad de esa pandemia, era que siempre hay que cuidarnos. Entonces, ahora es como la economía se está reactivando. Entonces, este año la prioridad es que se mantenga cada funcionario en su puesto de trabajo que no se han afectado y que, por supuesto, sigan percibiendo su salario y demás beneficios correspondientes a este año. Y esperemos que las cosas mejoren. Con la ayuda de Dios ya todo esto termine y que el próximo año ya sí podamos en una mesa de trabajo con el intendente municipal ya hablar sobre el aumento salarial. Muchas gracias, Javier. Eso es una buena noticia. Acuérdense, los funcionarios municipales de encarnación a presentar estos documentos lo más antes posible para que, bueno, desde el sindicato puedan presentar las documentaciones y, bueno, el funcionario pueda acceder a este aporte de escolaridad que es sumamente importante para fortalecer un poco todos los derechos que están pendientes también de los trabajadores municipales de encarnación. Gracias. 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 Gracias.